Con gran participación de público y jugadores, pasaron los primeros días del torneo de verano. Si hablamos de clásicos de veranos, el torneo que organiza Palometas se puede decir que para la ciudad de Mercedes se convirtió en un clásico que convoca a cientos de chicas, chicos y de padres. Con cerca de 60 equipos que hacen unos mil jugadores de fútbol se viene desarrollando desde el pasado viernes 24 el torneo de fútbol infantil de Palometas, que además ha tenido una gran concurrencia de espectadores y una cuidada organización por parte de la dirigencia Granate. Tres días a puro fútbol en donde se pudo ver disfrutar, a pesar del calor, tanto a los chicos que jugaron, como a las familias que acompañaron los diferentes partidos. El clima acompañó más allá de alguna tormenta que amenazaba con dejar una lluvia y tener que reprogramar partidos, pero nada de eso ocurrió y todo se cumplió tal cual se había previsto desde la organización, cumplir con los tiempos estipulados de comienzo y cierre de cada jornada. Conversando con dirigentes Granates, destacaron la responsabilidad y compromiso de los clubes que colaboraron para acreditar con tiempo a los y las jugadoras, presentando las diferentes listas y documentos, requisito fundamental para lo que se tenía pensando en cuanto a los horarios de partidos se pudiese cumplir. Estamos muy agradecidos a los clubes, la organización con la que se acercaron a la inscripción fue fundamental, también fue muy importante desde nuestro lado hacer previamente el sorteo del Fistour. De esa manera, todos los clubes y los padres sabían en qué canchas y en qué horario jugarían los chicos y chicas. Esto nos permitió comenzar las diferentes jornadas a las 10 de la mañana y cerrarlas a las 21, sin ningún partido demorado ni retrasado. Quienes asistieron al predio de Palometas pudieron ver en una pantalla de 70 pulgadas, los diferentes resultados al finalizar cada partido, algo que los propios jugadores le dieron mucha importancia porque seguían al detalle el desarrollo del torneo. La cantidad, casi incalculable de partidos hizo que no solo se dispute todo en el predio de Avenida 2, Vélez que es vecino a Palometas, se dio su cancha de 11 que es donde se montaron dos canchas de 9 para que el certamen pueda tener su desarrollo normal. Las instancias finales se jugarán solo en el predio de Palometas. Desde la 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 para la rama masculina y sub-14 en fútbol femenino han jugado en algunos casos y lo seguirán haciendo Unión, Ateneo, Los Carteros, Palometas, Estudiantes, Quilmes, Talleres Pairó, Holanda, Independiente de Chivilcoy, Juventud, Club Mercedes, Vélez, Trocha, Defensores Juniors y San Luis de Jauregui. El próximo fin de semana la Avenida 2 a la altura de Calle 3 se verá nuevamente con un tránsito muy cargado, se juegan las finales del torneo de verano del Club Palometas que en su cuarta edición, sin dudas, reafirma el clásico de verano para el fútbol infantil de la ciudad.